El dirigente estatal del PRI sostuvo que de acuerdo a las encuestas de salida, la Alianza Juntos por Hidalgo va ganando en Pachuca y Mineral de la Reforma. Omar Fallado enfatizó que se perfilan como ganadores en Tulancingo, Huejutla, Tula, Ixmiquilpan y otros 60 municipios. Ya vieron que ni sumando las fuerzas de ambos partidos políticos han logrado el resultado que esperaban. Por su parte, el presidente estatal del PAN en funciones, Raimundo Ordóñez, puntualizó que las tendencias del PREP marcan una elección muy cerrada en diversos municipios, como es el caso de Pachuca y Mineral de la Reforma. La tendencia está muy cerrada, no se puede declarar una persona que haya ganado en este momento la elección. El titular del Instituto Estatal Electoral, Daniel Jiménez, manifestó que la jornada electoral transcurrió sin mayores incidentes. No hay nada que sea grave que lamentar.